Las marcas Ferrari y Maserati están presentes en el Automobile Barcelona gracias a Quadis y a nuestra concesión oficial Cars Gallery. En el stand destacan las últimas novedades de la marca de Maranello como el Ferrari GTC 4 Luso y el 488 Spyder. Este año como novedad tenemos el Ferrari GTC 8 cilindros Turbo. Lo presenta Ferrari para aquellos clientes que no quieren renunciar a la pureza de la tracción trasera. Luego también traéis el 488 Spyder, ¿no? Otra gran novedad. Sí, el Spyder siempre ha sido el hermano gemelo del Coupé. El Coupé siempre se ha caracterizado por sus prestaciones deportivas y el Spyder por aunar las características deportivas con el disfrute del tiempo libre. Luego Maserati en los últimos años ha lanzado nuevos modelos de acceso a la gama que le han dado mucha vida a nivel comercial. Mucho. Con la nueva gama, los nuevos precios y las prestaciones estamos al nivel de cualquier marca premium. Sin perder, como os he dicho, ni imagen de marca ni calidad. Todo al contrario. Ha sido un éxito de ventas total. Las marcas Ferrari Maserati están presentes en esta edición del salón gracias a Quadis con nuestra concesión Cars Gallery. ¿Qué representa a Black Cars Gallery? Estar presentes en esta cita de Barcelona. Todos aquellos clientes que han comprado, que han reparado, que han conducido nuestros coches, es una manera muy activa y presencial de enseñarles todos los productos, la gama, las novedades. Es muy importante para nosotros. ¡Gracias!